Gente, vamos a ponernos en modo investigadores y vamos a jugar That's Not My Neighbor. Lo jugué el otro día, pero no me lo pasé. Perdí las dos veces que jugué, pero hoy me lo quiero pasar. O lo quiero ver qué pasa si me lo paso y quiero ganar. ¿Por qué no lo gané? Siempre entraba un doppelganger a la sala, o sea, a la casa. Me voy a poner mis lentes de espía y vamos en serio. Esta vez en serio. Esta vez en serio. En serio, en serio. No voy a perder. Bueno, acá estamos. A ver. That's Not My Neighbor. Bueno, me lo quiero pasar. Esta vez en serio, vale. Es hora de descubrir doppelgangers. Hola, señora. No está en la lista, señorita. ¿Sabías? Gloria Smich. Soy residente del edificio. Vengo como trabajo banquera. Ok. Pará, pará, pará. Esto es en serio. Porque vivo en el piso 201 y, bueno, no está en la lista. Entonces voy a llamar a su casa a ver si está en su casa. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. A ver, vamos a ver si está en la casa. Hola, habla Gloria Smich. No, esta es doppelganger. Esta es doppelganger. No, esta es doppelganger. Esta es doppelganger. Gente, primera doppelganger atrapada. Danger. Vamos a llamar al DDD. Se acaba de comunicar con el DDD. Bien, primer doppelganger enviado a la prisión. Puede continuar con su trabajo. Bueno, menos mal, menos mal. Ok, esta se llama Margaret Bubbles. Margaret Burbujas. Bueno, Margaret, primero te voy a pedir que me pases tu solicitud de ingreso, por favor. Lo siento, sí, me olvidé de mostrar mi solicitud. A ver, Bubbles, a ver, Bubbles. Uy, ¿está embarazada? No, 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 no me quiero zarpar, no me quiero zarpar. Estoy jodiendo, es broma, es broma. Soy residente del edificio, salí por trabajo como costurera. Cabello rizado, ojo izquierdo desviado, nariz redonda. Y sonrisa grande. Ojo izquierdo desviado. Perfecto. Está acá. Bueno, va a poder ingresar, me parece. ¿Qué dicen? ¿Ingresa, gente? ¿Ingresa, chat? Sí, sí, pase, pase, señora. Perdón por zarparme, perdón por zarparme. Nada, me zarpeé, me zarpeé, boludo. ¿Y esta? Esta no está en el... Ah, sí, Luis Stilinski. Luis, che, pasame tu solicitud de ingreso y tu identificación, por favor. Lo siento, sí, olvidé de mostrar mi identificación. Pero vos sos estúpida. Está bien, ¿eh? Está bien, gente, está todo bien. Está todo bien, chicos, ¿eh? Está en la lista. Bueno, va a pasar. Que pase, que pase. Bueno, esta señora no está en la lista. No sé quién carajo es. Mia Stone. Soy residente del edificio, vengo a mi trabajo como profesora. Primero necesito tu identificación. Lo siento, sí, olvidé. Che, están olvidones los doppelgangers hoy, ¿eh? Se olvidan de entregarme las cosas. Ok, la fecha está bien. Ah, miren, es la esposa de Dr. Afton. Bueno, vamos a llamar a ver si sos el doppelganger. Hola, habla Dr. William Afton. Mi prometida no se encuentra en casa. ¿Ya regresó? Sí, estaba acá, pero no sabemos si es ella. Vamos a preguntar, ¿por qué no está en la lista de hoy? No está en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. ¿De qué trabaja? Como profesora. Ok, ok, ok. Vamos a ver bien esto. Cabello largo. Bien. Nariz redonda y pequeña. Bueno, sí. Tiene pecas. Sí. Cara ovalada y cara delgada. Cara ovalada y cara delgada. Bueno, ¿qué hago? ¿La dejo pasar, gente? Porque es verdad, no están ni en su casa. Vamos a dejar pasarla. Creo que está bien. Soy bueno, ¿eh? Soy bueno como portero. Buenas tardes. Arnold Smich. ¿Pero Arnold Smich no pasó ya hoy, gente? No, no, no. Creo que no. Aunque no tiene nada raro, ¿eh? Está en la lista. El código está bien. Está bien. Esto está bien. Arnold Smich. Bueno, pase, pase. Sí, está bien, está bien, gente. Está bien. Está bien, chicos. Uy, esta es la... Hola o lo que sea. Bueno, Anastasia Mikaelis. Ojos cansados, dos coletas, nariz pequeña que era redonda. Ok, dos coletas. Creo que está bien, gente. Esta va a pasar, me parece. No, está bien, está bien, gente. Tiene el logo. Está bien, aparte está en la lista. Que pase, que pase, que pase. Che, un poco doppelgangers. Estoy dejando pasar a todos, ¿eh? ¿Qué pasó con los doppelgangers, chicos? ¿Dónde están los doppelgangers? Uh, don Dimadon, boludo. Buenas tardes, don Dimadon. McCloy Root Boys. Che, igual yo primero voy a llamar a la casa. 4-2-4-2. Porque no está en la lista. Entonces, probablemente ya están a casa. Hola, habla Steven. Mi padre y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. Ok, este es doppelganger, chicos. Sí, sí, es doppelganger porque ya están en casa. Se acaba de comunicar con el LLD. Perfecto. Gracias, among us. Ok, Selene Sberch. Bueno, a ver, pasame tu identificación, por favor. Perfecto. No, esta es Elenois, boludo. Esta no es Selene. Elenois no está en la lista hoy, ¿eh? Elenois no está en la lista. Esta es Elenois. No es Selene. O sea, la hermana gemela es esta. Piso 1-0-4. Bueno, voy a llamar a ver qué onda. 6-9-9-6. Hola, habla Elenois. No, ya estás en casa, Elenois. Sos una doppelganger. No me mientas. Bien, ya vamos al coso. Ya vamos a la DDD. Gracias, DDD. Estoy muy bien, ¿eh? Ahora sí, llegó. Hola. Esta sí es Selene, chicos. A ver, Selene. Lunar en la mejilla derecha. Nariz pequeña, punte aguda. Delgada, tiene cuello largo, tiene una gemela. Bueno, está bastante bien, ¿eh? Está creo que todo bien, creo. Bueno, pase, pase, pase. Sí, es, es. Uy, 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 uy. Aldiano de Minecraft, boludo. Buenas tardes. Roman Stilinski. Roman Stilinski. Che, Roman, me falta la solicitud de ingreso. Lo siento así, me olvidé de mostrársela. Ok, viene el piso 101. 4-8-84. 4-8-84. Nariz grande. Y usa sombrero. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que va a pasar, ¿eh? Creo que va a pasar. Eh, bueno, pase, pase, pase. Pase Aldiano. Ja. Otra vez el DDD. A ver, para allá. Ya había llamado. Voy a llamar de vuelta para confirmar por las dudas. Capaz salió de la casa por una emergencia. A ver quién habla, quién atiende. Hola, habla Steven. Steven es el hijo. Mi padre y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. Doppelganger HDP. Bien, perfecto. Gracias por venir, Among Us. Protocolo de limpieza completada. Gracias, gracias, gracias. William Afton, no jodas. Ni siquiera voy a ver tu identificación. Primero, quiero comprobar si es que estás en tu casa. Llamo de una, porque la verdad no voy a ver identificaciones falsas de Doppelgangers. Hola, habla el Dr. William Afton. No, ya estás en casa, William Afton. Mentiroso. Policía, policía. Among Us. Vení rápido, Among Us. Llamo, llamo, llamo. Gracias, Among Us. Gracias, gracias, gracias. Es que eran de la Among Us, boludo. No, otra vez este. Pará, 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 pará. Gente, este, ¿cómo hago? ¿Cuál es el sentido de la vida? El universo y todo lo demás. No, a ver, pará, pará, pará. ¿Cuál es la respuesta de esta? ¿Qué pongo acá? ¿42 pongo? Pará, me estoy mirando encima. Alguien que me busque en Google qué tengo que poner acá para conseguir un final secreto. ¿Eh? Pone 42. Me dicen que ponga 42. Correcto. ¿Cuál es el nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? ¿Qué pongo acá, gente? Bueno, me pone Psicotres marcideus. El nombre re... El nombre re científico. Ah, el nombre científico. Claro, encima tiene que ser nombre científico. Es verdad, es verdad. Boludo, nos reíamos de él y era verdad, boludo. Nos reímos de un genio, gente. Psichorolutes marcidus. ¿Está bien escrito? No, no es esto, sí. Es obvio que no es esto. ¡Correcto! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos, carajo! ¿Cuál es el nombre del único deporte que te permite golpear la cara en tu oponente por capturar a tu caballo? Ajedrez. ¿Eh? No, no, bra, bra. ¿Y acá cuál es? Ajedrez boxeo. Es grima. ¡Grima! No, grima no es. ¿Grima? ¿Qué es grima? Nada, la he retirado. No, es grima. ¿Por qué es grima? No, es grima no es. Porque en el es grima no hay caballo, boludo. Polo. No, pero polo, polo, no le pegás a tu compañero, eso sí. Pongo ajedrez boxeo, ya está. Ajedrez boxeo. Pongo así, gente. Entonces, ¿cuál es, boludo? ¿Cuál es? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Porque uno me dicen ajedrez boxeo, otro me dicen polo, otro me dicen ajedrez, otro me dicen boxeo, otro me dicen... No sé cuál elegir. ¿Polo? No, 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 es polo. No es polo ni un perro. Es polo, me dicen. ¡La concha no era polo! ¡No era polo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Hasta que vuelva este, boludo. ¡No, no, 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 no! ¿Y cómo vamos para que vuelva este, boludo? ¡La concha logra! No sé, no, 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 no. ¿Vos ya entraste vos, pibe? ¿Cuántas veces querés entrar? ¿Rober? ¿Pitchman? ¡Hijo de mil! Ya, renuncio, renuncio. No, la puta madre, boludo. Me quiero morir. Habla Robert, que ya está, Robert, que ya estás adentro de tu casa. Sos un doppelganger HDP, boludo. Sos un doppelganger HDP, así te voy a decir. Ojalá se vuelan todos los doppelgangers, boludo. Gracias, gracias, Amongas. Gracias. Hola, buenas tardes. Che, pero tenés un ojo de cada color. Ojo derecho azul, ojo izquierdo verde. Ojo derecho azul, ojo izquierdo verde. Bueno, bien, bien, bien. Está bien. 7, 8, 13, ojo derecho, cabello rizado. Tiene pecas, cara redonda. Bueno, bien, ¿eh? Tiene luego el DDD, tiene luego el DDD. 1, 3, 46, a ver. Hola, hola, Anastacha. Mi madre no se... Ah, ok, ok, sí, sí, es original. Pase. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané sin morir, boludo! ¡Gané sin morir, gente! ¡Toma! Bien, bien, lo hice perfecto. Miren, doppelgangers capturado 6. Vecinos eliminados 0, doppels que ingresaron 0. Rango S, carajo. No, ahora quiero sacar el... El cuestionario de Chester, boludo. Pero para, para. ¿Cuántas veces tengo que jugar para encontrar a Chester, boludo? ¡Oh! ¡Apareció! 42. Bien. ¿Cuál es el nombre del científico? Ok, ¿cuál es este, gente? Pesichirolutes Marcidus. Bien. Ok, ¿y ahora qué pongo, boludo? ¿Ahora qué pongo, ahora qué pongo? ¿Cuál es el nombre del único deporte que te permite golpear en la cara de tu prende? Eh, debe ser... Ajedrez boxeo. Ajedrez boxeo pongo. ¿Sí pongo así, gente? ¿O no? Muchos de esas que sí, otros no me dicen que no. Boxeo nada más. ¿Pongo boxeo nada más? ¿Ahora qué pongo, qué pongo, qué pongo, boludo? Por favor. Porque uno me dice ajedrez boxeo. Poné boxeo. Poné lo otro. Poné esto. ¿Qué pongo nomás? ¿Qué pongo? Díganme lo que pongo. Ponlo, me dice uno. Voy a poner ajedrez boxeo. Debe de ser eso. ¡Bien! ¡Bien, carajo! Ajedrez boxeo. Bien, 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 bien. Al menos, ¿cuántas veces hay que doblar una hoja de 0,01 milímetro de grosor para cubrir la distancia entre la comarca y Mordor? ¿Qué hice yo, boludo? Dale. 38, me dice en el chat. ¡Bien, 38! La llave es oculta. La llave es oculta. RXB, wit, tiño... Urano pongo. Yorano. Vamos, vamos, vamos. Según el MED, el calamito global es consecuencia de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas. ¡Vamos! ¡Vamos, el backseating! Chat, gracias por el backseating. Lograste responder correctamente todas mis preguntas. Felicidades. Ha ganado mi insignia. Gracias, gracias, gracias Acá está la insignia Era solo eso, gente Eh, ya me chupo Pasen, pasen 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 los pibes Fiesta Joda Joda en el piso número 3, chicos Joda Piso número 3 Fiesta Pasá, pasá, pasá Micman Hombre leche Pasá, pasá, pasá Que pasen Sí No, 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 no No, no, no Voy, voy, voy La concha Bueno, ya fue, ya fue Ya está, ya está Sí, pasá, pasá, pasá Pasá, pasá, pasá Pasen, pasen Está la puerta abierta, chicos Está la puerta abierta Que pasen todos los pibes Uy, no, 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 no No, 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 no Pero la puta madre, boludo Bueno, sí, que entren, entren Acá nos discriminamos A las vizcas No, 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 bueno, bueno, bueno Bueno, dejamos pasar A zombies también Mutados No, no, no No, el peor La peor partida de la historia fue Dos programas que iniciaron cuatro Uy, la puta madre Rango B, bueno, casi Ni tan mal, ni tan mal Al final gané este juego Y conseguimos la medalla esa Así que Hasta que no haya una actriz Yo no creo que juegue otra vez este juego Todo bueno, boludo, todo bueno Yo no creo que juegue otra vez este juego